Te juro Tus ojos fueron míos Por donde miró el mundo Con un color distinto Y desde el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina ¿Sabes? Eres tú nadie más Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande La manito para arriba A ver que lo enfoquen a todos A ver Hay la gente Para arriba La gente de arriba A ver Eso Va rebañando en el rey Manito para arriba Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miró el mundo Con un color distinto Píntate el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina ¿Por qué? Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Todas las palmas arriba y arriba Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia ¿Y cómo sigue? A ver Besando, 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 besando Besar Caminaba por la calle Iba sin pensar en nada Cuando de repente La ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta Y yo te vi mi vida Eres como una princesa Más bonita que la luna Eres tan hermosa Y yo que no buscaba nada Simplemente que vi nada Y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo y canté con sabor Y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo y bailo sin parar Con este ritmo caliente Caminaba por la calle Y yo y bailo sin pensar en nada Y yo y bailo sin pensar en nada Y yo y bailo sin pensar en nada Cuando de repente La ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta Y yo y bailo sin pensar en nada Y yo y bailo sin pensar en nada Yo y bailo sin pensar en nada Y 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 bailo sin parar, con este ritmo caliente Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Si de tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás, como lo sufrí yo, oye tú llorarás Nadie te amará, llorarás Ay, llorarás Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Si de tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás, como lo sufrí yo, oye tú llorarás Llorarás, como lo sufrí yo, oye tú llorarás Llorarás, como lo sufrí yo, oye tú llorarás Y dices que hay un porqué Repites que no has de volver Y piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Me dices que tu corazón Lo arruga un recuerdo de amor Y siento al mirarte y no entiendo Todo lo que siento es un grande dolor Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Viste mi historia de amor Un cielo que se oscureció Te tengo guardada en mi mente Y a veces me llora por ti el corazón Tú fuiste mi historia mejor La dicha de ser tú y yo Me armas futuro a lo lejos Creyendo los viejos contentos de amor Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre Siempre Y todo el mundo haciendo palma Palma, 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 palma Palma, palma esta noche Carlos Pache Porque la banda de Garridos Quería cuarteto Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mira mi amor No te importa nada Mujer marvala, mujer grata Buena por ti Y toda la segunda Mujer marvala, mujer grata Mira mi amor No te importa nada Te necesito Te ando buscando Pero me ignoras Porque andas entrosando Cuidas con uno Te amullas con otros Y no te importa nada Que yo estoy enamorando Cuando te invito A ir a algún lado Me pone esta voz Y quedo regalado Pero cualquiera Te toca a tu puerta No te doy un segundo Y te pinta la pieza Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mira mi amor No te importa nada Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Buena por ti Y toda se ganta Mujer marvala, mujer grata Mira mi amor No te importa nada Mujer marvala, mujer grata Buena por ti Y toda se ganta Mujer marvala, mujer grata Mira mi amor No te importa nada Te necesito Te ando buscando Pero me ignoras Porque andas embrollando Mujer con uno Te amullas con otros Y no te importa nada Que ya estoy enamorando Cuando te invito A ir a algún lado Me molestabas Y quedo regalando Pero cualquiera Que te toca a tu puerta No te doy un segundo Y te pinta la pieza Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mira mi amor No te importa nada Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mira mi amor No te importa nada Aguacita Los cargosos para el amigo Para el loto de Vines Los chicos de Managueño Y tú Chapita Carabanera Para el chinito del bosca Para el tiki Chico huerta grande Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Muera por ti Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mi amor No te importa nada Mujer marvala, mujer grata Muera por ti Y toda se gata Mujer marvala, mujer grata Mujer marvala, mujer grata Mira mi amor No te importa nada Los caraballeros Juntos con Cano Paz Pido Para el Diego Para el Fiaca Para estar un chico comercial Adorado La de siete, mi jojones Un chico de la espalda Darío Guadagrable Nace ese parable Milón, malagueño Paso por su casa a cada instante, a cada uno A ver si consigo tan siquiera ver sus ojos Pero es imposible, no me dejan acercarme Es una princesa y yo para todos, no con nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darme un pedazo de panduro Y que mis modales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un pecho seguro Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca verme de mis sentimientos No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Deliro por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablar de mis sentimientos No me dejan verla No me dejan verla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Deliro por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla No me dejan verla No me dejan verla Sueño con tenerla Sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Deliro por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla No me dejan verla No me dejan verla Primavera Primavera llegó Con rayos de sol Y el canto de los pájaros No despertó Suave brisa corrió Por la habitación Y una ventana entreabierta Cortinas movió Tú y yo dormidos Aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos Nos dimos amor Una mañana Esa Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor Que es nuestro amor Aguante, aguante Con música y la sangre Cuarteteando Vamos José Adelante Vamos mona Esa Rigo La noche Otra vez Mi mente Aturdió Mientras Deseaba de nuevo Hacerte mi amor Yo sentía Tu piel Y tú Mi respiración Y entre Cuatro paredes El tiempo pasó Hoy y yo dormidos Aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas Y mimos Nos dimos amor Una mañana Vamos Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor José Que mona Aguante Con la música Y la sangre Lo mismo para vos Monita Grande Vamos Palma 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 Vamos todos ¡Viva! Un, dos, tres ¡Viva! Un, dos, tres ¡Viva! 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 Eh, 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 eh Muy bien señores, yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa para la piano, bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartelazo El pibre perro, Carlos Pueblo Rolando Y a cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne de la vida, del ferne de la vida Soy cordobés y me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne de la vida, margada sin par Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, tunga, tunga de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tragos Se para el lunes, porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes en caravanados otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravanados otra vez Hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés y me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy canta cordobés, donde está la gloria O en jardín espinosa, talleres, tú lo ves Y si quieres yo te llevo para el verde Y donde están los celestes Mi pirata cordobés De la ciudad de las mujeres más lindas Del perné de la vidra madrugada sin para Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés y me gusta el vino y la jor Y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas Del perné de la vidra madrugada sin para Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De... De Córdoba Capita El orgullo de ser cordobés y cuantetero Hasta los huevo Hasta los huevos Hasta los huevos Se que no puedo ocupar el lugar que lo ocupe en tu vida Te tiene como yo detenía, él se llevó tu amor, tu compañía No te preocupes por mí, yo sé disimularlo muy bien Se acerca la hora de verte con él, arréglate y vete tranquila Estás hermosa con el vestido que yo te regalé Ese que ahora, y no digo nada, pero duele Ay duele, tu amor me duele Porque te amas con él, lo puedo evitar, no me hace daño Duele, tu amor me duele Porque te mueres con él, y sueñas con él Aunque vives conmigo y mientras tanto yo Estoy tan solo pensando en ti Pensando en las cosas que hará contigo Ay, como duele Estás hermosa con el vestido que yo te regalé Ese que ahora lucirás con él, no digo nada, pero duele Ay duele, tu amor me duele Porque te encuentras con él, te amas con él No puedo evitar, no me hace daño No puedo evitar, no me hace daño Duele, tu amor me duele Porque te mueres con él, y sueñas con él Aunque vives conmigo y mientras tanto yo Estoy tan solo pensando en ti Pensando en las cosas que hará contigo Ay, como duele No, 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 no Nuevamente, gracias Yo robé Para alimentar a mi familia Infríngí la ley Yo hoy aquí En esta celda que aprisiona el alma Y no deja vivir Un ladrón Que utiliza sus guantes blancos Para acabar su labor Libertad Premio injusto para aquellos pocos Que pueden pagar Preso VIP Estos muros que me están matando Días por vivir Preso VIP Mientras que otros son también culpables Hoy se han de reír Preso VIP Preso VIP Preso VIP Nunca tuve para un abogado Ya que él tiene mil Preso VIP Si mi escuela fue vivir la vida Yo quiero morir Preso VIP Preso VIP Preso VIP Yo estudié En la escuela de la calle Y si alguna vez robé Solo fue Solo fue Para darle el pan a mi familia Pero así es la ley Sigo aquí Siendo víctima de la injusticia De esta sociedad No es igual No es igual No es lo mismo Para todo el mundo Yo debo pagar Preso VIP Estos muros que me están matando Días por vivir Preso VIP Mientras que otros son también culpables Hoy se han de reír Preso VIP Preso VIP Preso VIP Nunca tuve para un abogado Ya que él tiene mil Preso VIP Si mi escuela fue vivir la vida Yo quiero morir Preso VIP Preso VIP Preso VIP Preso VIP Estos muros que me están matando Días por vivir Preso VIP Si mi escuela fue vivir la vida Y hoy quiero morir Preso VIP Preso VIP Preso VIP Ayosi se quema Paola se quema Ivy se quema Teresa se quema Ramona se quema Milagro se quema Dolores se quema Pero para el mes de esa música Y que todo lo empezaba Si señores Vamos a esto La trompeta Dice así Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Me quemo Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Y el humo calor Y el humo calor Y todo el mundo Sofocado Porque tú no lo aguanta nadie Rompitas Y hasta el grito Y hasta el grito Y el humo calor Otra vez El humo calor El humo calor El humo calor no lo aguanta nadie Otra vez El humo calor Cortame esos pantalones Córtalo Otra vez El humo calor Vamos arriba Otra vez El humo calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso de calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso de calor Prepara mi neverita Porque para la playa voy Prepárate una neverita Miriam Y llévame la leche A los muchachos ahí Otra vez El humo calor Y galletitas Otra vez El humo calor Más de tierra ahí Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Dame el cachimbo Y la trompeta Tiene la temperatura Bien alta Vamos arriba Pon y sigo Durísimo Otra vez El humo calor El humo calor Otra vez El humo calor Mírame en los comandos Otra vez El humo calor Otra vez El humo calor Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente se está quemando Y vamos arriba Muchachos Porque el canción no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Puerto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando Buenos Aires Se está quemando Se quema el Rafa Se está quemando Se quema el Pony Se está quemando El Andrés Se está quemando Se está que pela Se está quemando Ay mi madre Se está quemando Se está quemando Se quema Se quema Se quema Otra vez El humo calor Otra vez en Mucano Otra vez en Mucano Y échame agua Otra vez en Mucano ¡Cachino! ¡Mulcaña! ¡Hola, blanco! Trompetas ¿Y cómo que te gustan? ¡Así, mi hermano! Y todo el mundo Haciendo un corito ahí ¡Hey! 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 Y todo el mundo De pantaloncito corto Como yo te lo dije Esto no se aguanta Se quemaron las trompetas Me gusta esa faldita Que tú siempre te pones Ay, oye, mamacita No uses pantalones Cuando vas caminando Con esa chulería Se va subiendo todo Que pierdas, mamamita Ay que chula te queda la faldita, ay que chula te queda mamacita Ay que chula te queda la faldita, ay que chula te queda mamacita Cuando tu te la pones, los hombres en la esquina, te van chequeando toda y tras de ti camina Ay no, no te la quites, déjate la faldita, pa' yo mirar entera esa pierna tan gordita Ay que chula te queda la faldita, ay que chula te queda mamacita Ay que chula te queda la faldita, ay que chula te queda mamacita Esa faldita que tu te pones, a mi me encanta no te pongas patalones Esa faldita que tu te pones, a mi me encanta no te pongas patalones Ay que chula te queda la faldita, ay que chula te queda mamacita Esa faldita que tu te pones, a mi me encanta no te pongas patalones Esa faldita que tu te pones, a mi me encanta no te pongas patalones Subeluchín, subeluchín, subeluchín Ay que chula te queda la faldita, ay que chula te queda mamacita Ay ¡Jole! ¿Por qué me escapo de ti? Si amo cuando te abrazas a mí Porque si me seduce tu piel Tengo que andar escapando de ti Como mi primera vez Y es que yo te tomaría la fuerza Yo te partiría mil pedazos Yo te ahogaría mis besos Tengo que andar escapando de ti Con un morir en tus brazos Y es que no, no, no No quiero amarte, no quiero No, no, no Sin engañarla no puedo No, no, no Que me torturan tus besos Y sabes tengo otro amor Es la mujer que yo quiero Y es que no, no, no No quiero amarte, no quiero No, no, no Sin engañarla no puedo No, no, no Que me torturan tus besos Si sabes tengo otro amor Y es la mujer que yo quiero No, 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 no No, no, no Y es que no, no Y es que no, no, no No quiero amarte, no quiero No, no, no Sin engañarla no puedo No, no, no Sería pecado ofenderla Porque ella es puta madura Que me devuelve el aliento No, no, no Sin engañarla no puedo No, no, no Sería pecado ofenderla Porque ella es puta madura Que me devuelve el aliento No, no, no No, no, no Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y me miras y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal de vestido No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar Una mujer que me quiera Que reciba su perfume Hasta traer la primavera Que me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo Un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levantó Naturalmente empurecida Desde aquel momento En que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal de vestido No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio esconde Demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal de vestido No me canso, no me rindo No me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal de vestido No me canso, no me rindo No me doy por vencido Llega mi vida Ya se abre una página nueva En la noche incesante De la humanidad Busco ya entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas Siempre enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón sin explicar Si un alma desnuda esta dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera De enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Y como siempre Azúcar El Choco Choco Y aprendí a callar Porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Amor en silencio Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón sin explicar Es ganar en la vida el amor Con voluntad Maldito coche negro No te le ayudes a la tarde Sí La encontré llorando por amor Lo sentí sufriendo con dolor Desagrando en mi pared Maldito coche negro Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Vente a su casa Recordé el pasado Tu hueco y esa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay desesperado Hombre de Cuba Mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será Punto final Esa noche fría la encontré Vente a su casa Récord del pasado Tu hueco y esa me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay desesperado 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 Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia No te la lleves al altar, todavía no Déjala que vaya otro poquitito más Y después, después me la llevo yo Maldito coche negro No la lleves al altar Que hoy lo espera el hombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra la iglesia Será punto final Maldito coche negro No la lleves al altar No, 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 no Que hoy lo espera el hombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro No, no, no La lleves al altar No, no, no Porque si entra la iglesia Será punto final Maldito coche negro Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor Nena juguetona Deja de jugar con el amor Nena juguetona Tú me gustas mucho Te voy a conquistar Eres tú tan bella No te me escaparás Cuerpo de sirena Sonrisa angelical Sabes que me gustas Pero te haces rogar Nena juguetona Nena juguetona Nena juguetona Nena juguetona Deja de jugar con el amor Con el amor Cómo te gusta jugar con el amor Así no Ay, nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Tú me gustas mucho, te voy a conquistar Eres tú tan bella, no te me escaparás Cuerpo de sirena, sonrisa angelical Sabes que me gustas, pero te haces rogar Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Si tú juegas y yo, yo muero Eres tan bonita, que me vuelve loco verte reír y alumbras la noche Con esos hojas, color de miel, pero si te mueves Como solo tú lo sabes hacer, la tierra se parte Y se pone loco en mi corazón Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón Porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, 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 voy a saltar Tocaré la luna, si un beso me das Tocaré la luna y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar Eres tan hermosa, tu perfume Tocaré la luna y yo te voy a enamorar 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 Te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar Me pones de fiesta, me pones de fiesta Y yo te voy a enamorar Música Fiesta, fiesta, cuando te veo bailar Fiesta, fiesta, tu sonrisa es especial Fiesta, fiesta, yo quiero la fiesta Fiesta, fiesta, de poderte amar Esta es una fiesta y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Música Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios casi toco el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios casi toco el sabor Agüite con con, para matarla así Agüite con con, yo tengo que beber Agüite con con, para matarla así Agüite con con, yo tengo que beber Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Agüite con con, yo tengo que comer Agüite con, yo tengo que beber Agüite con con, yo tengo que beber Música Agüite coco para matar la sed Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco para matar la sed Agüite coco yo tengo que beber Agüite coco yo tengo que beber Si te quieres divertir Y alejarte del amor No te quedes en la luna Y a brotar Ay Oeste de norte a sur Solito te va gustando El fimo del cuarteto de oro que está invadiendo todo el país Sí, el fimo del cuarteto de oro que invade, invade todo lo del país Ahí va, opa A vos, a vos la tía que te apagará ahí A vos, blanco, vengan y bailen, bailen con nosotros A usted abuela, a usted abuelo, vengan y bailen, bailen Bailen al fimo que invade todo el país El cuarteto de oro, ahí va, hey Si te quieres divertir y alejarte de la puma No te quedes en la luna De afrontarte a ser feliz No te quedes ahí parado Solito te va gustando El ritmo de este cuarteto Que está invadiendo todo el país El fimo del cuarteto de oro que está invadiendo todo el país El fimo del cuarteto de oro que está invadiendo todo el país Sí, está llegando al sur Y a todos los países Ahí va Música Música Yo tengo un amigo Él no tiene trabajo Yo tengo un amigo Música Anda siempre pato Es mi mejor amigo Pero anda siempre pato Él llega a la esquina Te pide para un fazo Él llega a la esquina Te pide para un fazo Al rato en cara dura Pide para una birra Al rato en cara dura Pide para una birra Los pibia en lucha mal El pobre guaso Vení, vení, che pobre guaso, toma y anda, cómprate un paso Vení, vení, che pobre guaso, toma y anda, cómprate un paso ¿Qué quiere inventar, pobre guaso? Para el adrial, sí, vamos, ale, flaco Víctor Llega el fin de semana, ambienta por los barrios Llega el fin de semana, ambienta por los barrios La gente de locuna, saben que escaraliza La gente de locuna, saben que escaraliza Es acercarte el ludo, nunca ha tenido nada Es acercarte el ludo, nunca ha tenido nada Quiere arrancar pa'l baile y nunca tiene un peso Quiere arrancar pa'l baile y nunca tiene un peso Los pibias, los llamas El pobre guaso, el pobre, pobre guaso Vení, vení, che pobre guaso Toma y anda, cómprate un paso Vení, vení, ese pobre guaso, toma y anda, cómprate un paso Para el quimba, pobre guaso, ahí va Para el loco Elías y todos los chicos de la joda Para el pato Para el pepe yendo, para el loco chavo, la vida El pobre guaso, el pobre, pobre guaso Vení, vení, ese pobre guaso, toma y anda, cómprate un paso Vení, vení, ese pobre guaso, toma y anda, cómprate un paso Y esto lo lobo de cualquier banda Y al que le cabe, es un pobre guaso Llegando con sabor, y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Yo iba a ir sin parar, con este ritmo caliente Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta, yo viví mi vida Eras como una princesa, más bonita que la luna Eres tan hermosa, y yo que no buscaba nada Simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Llegando con sabor Y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi Yo te vi, yo te vi Yo te vi para siempre Yo te vi, yo te vi Yo te vi, te vi Yo te vi, yo te vi Palmas, palmas, palmas Yo te vi para siempre Yo canto con sabor Y se lo digo a esta gente Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Y bailo sin parar Con este ritmo Caliente Yeah, yeah, yeah Baila más Baila más ¡Bravo! Te podés recitar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa, no sabes, le podés prender, no te voy a engañar Hoy mi amor es muy grande, muy grande Todas las palmas arriba y arriba, sigue la cumbia Sigue la cumbia, sigue la cumbia ¿Y cómo sigue? A ver Besando, 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 besando Esa Chaval Rico Hay que temerlo Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta, yo te vi mi vida Eres como una princesa, más bonita que la luna Eres tan hermosa Y yo que no buscaba nada, simplemente caminaba Y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si yo puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde mido el mundo Con un color distinto Tienes pensado de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande La manito para arriba A ver que lo enfoquen a todos A ver Hay la gente Para arriba La gente de arriba A ver Eso Va rebañando en el rey Manito para arriba Eso Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde mido el mundo Con un color distinto Píntate el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Porque eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Y dices que hay un porqué Repites que no has de volver Y piensas que todos los días Te asaltan las ganas de volverlo a ver Me dices que tu corazón Lo arruga un recuerdo de amor Y siento al mirarte Y no entiendo todo lo que siento Es un grande dolor Tú no serás La que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás La que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo de amar Fuiste mi historia de amor Un cielo que se oscureció Te tengo guardado en mi mente Te tengo guardado en mi mente Y a veces me llora Por ti el corazón Fuiste mi historia mejor La dicha de ser tú y yo Me armas futuro a lo lejos Creyendo los viejos contentos de amor Tú no serás Tú no serás La que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo de amar Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar Todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta Que si te engañan duele Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Ay llorarás Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar Todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta Que si te engañan duele Llorarás Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás 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 Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te amará Llorarás Ay llorarás Sígale bailando Sígale bailando